Pero que pasa loco, que pasa nación futbolera, bienvenidos a este video donde van a poder descubrir todo acerca del partido entre los choriceros de Toluca y la fiera de León, chingada madre donde ver el partido en vivo, a que hora, como llegan los equipos, mi pronóstico, etc. Así que, pues bueno, vamos a ver, este partido se va a celebrar el día domingo 31 de octubre cerrando el mesecito y que mejor que con un partido de la Liga MX en punto de las 12 de la tarde un horario infernal para los demás equipos, pero donde el Toluca se siente cómodo allá en el mismísimo Nemesio 10, y pues bueno, donde pueden disfrutar este partido en la señal de TUDN, de Televisa, Canal 2, Canal de las Estrellas, por ahí pueden disfrutar este encuentro Ahora, pide, ¿cómo llegan ambos equipos? Para saber a quién apostarle o saber cómo pueden quedar según mi opinión, pues bueno, Toluca viene bien, Toluca viene a darmos un buen partido lleno de goles, 2-2 a Chacos con el Santos Laguna, que ambos equipos, pues bueno a comparación de otros partidos de la Liga MX, que 0-0, que 1-1, etc. aquí sí hubo goles, che, 1-2-2 con el Santos Laguna, que mantiene a Toluca en una posición excelente en la posición número 3, nada más abajito del América, que no le quitan en primer lugar nadie y el Atlas, entonces, a pesar de estar en tercero, aún peligra su posición y puede que en las últimas jornadas no tenga esa clasificación directa así que este es un partido muy importante para los choriceros del Toluca ¿Por qué? Porque abajo de ellos, a un puntito nada más, venía el León la fiera de León que viene de una victoria contra el Puebla, che que los tiene en la posición número 5, con 22 puntitos, nada más hay un punto tiene 23 puntos, tiene el Toluca, entonces es un partido que va a ser total es un partido ya casi casi de liguilla, que los dos pelotudos quien gane va a querer meterse en esos primeros 4 puestos de clasificación directa, che así que pronóstico, híjole, se ve muy difícil, es un partido difícil que va a ser en la cancha del Toluca, con ese calorón, che entonces, yo creo que a pesar de eso, León no va a dejar escapar puntos y ambos equipos van a dividir, van a dividir puntos van a quedar por ahí un 1-1, yo creo, esa es mi opinión por si querés meterle una puestilla, pues bueno, al empate seguro yo iría entonces, pues bueno, hasta aquí mi opinión, comentame aquí abajo cuál es tu pronóstico, cómo opinás que va a terminar este partido te leo y pues bueno, nos vemos a la próxima, bye